Bien, bien, es cierto que el secreto es el número uno aquí ahora mismo, el número uno después de mí, el número uno después de mí, el número uno después de mí, es cierto que el secreto hace mucho bulto en el ambiente, es cierto que el secreto hace mucho bulto en el ambiente, háblame de Chelo Chá, suelta el secreto en banda, que se cuide, tú sabes, estamos haciendo fiestas, estamos picando, gracias a Dios, lo sueltamos en banda entonces, sueltamos entonces a gente en banda, cuando yo eres aquí, tú le preguntas por mí, exactamente, porque yo sé que tú eres duro, tú eres duro, sí, gracias a Dios, gracias al público, tú sabes que uno siempre vive metiendo manos, y haciendo innovando cosas nuevas, pero tú sabes que Chelo Chá, que ataca un boquinito, entonces, él le tira mucho a la gente, él dice que siempre tiene un chaleco, que nadie lo puede penetrar, incluyente lo que está saliendo nuevo, lo que salen, es lo de barato, Chelo Chá, Chelo Chá. No, 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 tú el que me está malo está bien, tú el que me está malo, todo el género son mío, son tuyo, sí, son mío, entonces, Chelo Chá garantiza, que él rompió ya a secretos, ya.